¿Qué es el Parque Educativo? Esperamos entregar los 80 parques educativos. Ya recordemos que ya hemos entregado 8 y el próximo 23 de enero pensamos entregar el de Chigorodó. Y así sucesivamente, cada semana vamos a seguir entregando estos maravillosos parques educativos. Las vías de nuestro departamento están en muy buen estado. Ha avanzado enormemente este proyecto de la Secretaría de Infraestructura. El proyecto de la conexión vial ya vamos en más del 50%. Esperamos entregarlo este año ya terminado. El Hospital de Caucasia, que recordemos que fue uno de los elefantes blancos que recibimos en esta administración. Estamos recorriendo con nuestra Secretaria de Participación Ciudadana Adriana San Pedro un programa de acción común donde realmente nos juntamos, nos sentamos con todas las juntas de acción comunal a trabajar y a pensar nuestro departamento en el sentido amplio de la palabra para pensarlo socialmente y que ellos nos ayuden a tomar y a realizar algunos proyectos junto con ellos. Continuamos con nuestro mensaje de legalidad y de transparencia, de que realmente todo lo que hacemos, y acá en Antioquia la más educada, es cuidar peso a peso de nuestro presupuesto para que la plata rinda más. Secretaria de Participación Ciudadana La Escuela 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 de Lic粉 la Cádra aquí vamos a escuchar de que el suppositivo nosotros vamos a escuchar de nuestro canal con nosotros lo más That's importante etcu Tech 比如